En Veracruz se demuestra con hechos y acciones que los derechos humanos son una acción viva que se experimenta todos los días en la vida pública y el gobierno de Javier Duarte de Ochoa trabaja de manera permanente para hacerlos efectivos, afirmó el secretario de gobierno Flavino Ríos Alvarado al inaugurar el Congreso Internacional de Derechos Humanos y Juicios Orales de la Universidad de Jalapa. Estuvo acompañado por la secretaria técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, María de Los Ángeles Promob Rangel, y el rector de la Universidad de Jalapa, Carlos García Méndez, quien agregó al respecto. Celebramos la acertada decisión del gobierno del Estado de Veracruz de implementar el programa de derechos humanos. Convocado por la Secretaría de Gobernación, Silvio Veracruz, el primer Estado de la República en dar pronta respuesta a ello. Felicidades. Por su parte, el secretario de gobierno expresó. Las autoridades, es decir, el gobierno, gobierno federal, gobierno estatal, gobierno municipal, en su conjunto, los tres poderes, el legislativo, el judicial y el ejecutivo, tienen en el ámbito de sus competencias una gran obligación y una responsabilidad. Promover, respetar, reprecer y garantizar los derechos humanos. Y felicito muy especialmente a la Universidad de Jalapa, a su cuerpo directivo, docentes e investigadores.